No hay esos problemas, pero cuando pensó en el poquitito que le quedaba como secretario y si no hay esos problemas, nadie lo sabía. Ya más río, ya más río, ya más río. Y como se va a ver en tierra, ya más río, ya más río, ya más río, ya más río, ya más río.